dos temas que compartir con ustedes en esta entrega de impolíticamente correcto en primicia la conexión entre el leonelismo y el danilismo ahora que tanto se habla o al menos algunos lo dicen de que solamente es con los danilistas y nada de los leonelistas pero caramba acaba de aparecer el eslabón perdido que conecta a ambas facciones en esta narrativa que protagonizan los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho y vamos a explicar a través de un análisis por qué es tan vital y preponderante para el partido revolucionario moderno que se haga una convención y no una asamblea delegados porque literalmente entonces el PRM estaría cometiendo el mismo error que cometió el PLD pero cuál es esa errata en específico un análisis también nos lo revela voy directo al grano porque también tengo que hacer un análisis la noticia digamos es que siguen devolviendo cosas en la misma línea de Francisco Pagán o más bien a través del mismo sospechoso habitual Francisco Pagán aquel que hace unos días dijera José la luz en el sol de la mañana que cada vez que Francisco Pagán iba a ese programa él se paraba y se iba que él no sabía cuál era el sentimiento que lo llevaba a eso pero que él no podía soportar su presencia y se marchaba que por cierto esa declaración es un statement político y más adelante ustedes van a saber por qué José la luz dijo eso pero amén cuál es la noticia es que han devuelto 25 millones de pesos más a través de Francisco Pagán 25 millones que a cualquier persona de clase media le resuelve media vida 25 millones con los cuales usted puede comprarse un apartamento de unos 250 metros con balcón aparta estudio sala por un lado comedor por el otro y de ñapa un family room si todo eso usted puede comprarse con 25 millones de pesos y otras cosas que les dé su bendita gana pero por concepto de que le devuelve Francisco Pagán 25 millones de pesos más al mismo ministerio público el mismo individuo que ya devolvió un terreno de 3.300 y pico de digamos de tareas no tareas que decía que era una finca pero cuando se puso pies allí por sorpresa se descubrió que era una mina el mismo que devolvió 10 millones de pesos y tres vehículos ahí una BMW me parece que una Volvo y un Audi ahora devuelve 25 millones pues les cuento que ese dinero surge fruto de que Francisco Pagán iba a comprar una cementera y aquí yo quiero que ustedes se detengan porque si usted por un lado pone el elemento de que él tenía una mina para extraer materiales de construcción y estaba en proceso de comprar una cementera y que era director de la OISOE pues bingo ocurre que este proceso de los 25 millones de la cementera que él nunca llegó a comprar o más bien nunca terminó de comprar se los devolvió al ministerio público un señor de nombre oigan este nombre Bolívar Antonio Ventura Rodríguez y quién es este señor bueno es un próspero empresario del sector de la construcción y a este señor vamos a llamarle el eslabón perdido tenemos que decir que en esta ocasión él fungió de testigo y que cuando Francisco Pagán dijo yo le pagué 25 millones a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez y el ministerio público guiado por los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho fue averiguar el hombre y hizo bien caramba devolvió los 25 millones los 25 millones que le había pagado Francisco Pagán él lo devolvió pero está bien eso si él entiende que era lo mejor si él entiende que era lo prudente pues aplaude y es así como el ministerio público recupera 25 millones de pesos más y ya van 35 y si a esos 35 usted le suma lo de los terrenos y las tres cifetas bueno pues de repente tenemos 40 y pico de millones no es gran cosa pero algo es algo se dice por ahí ahora bien porque llamamos a bienvenido a Bolívar bienvenido a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez el eslabón perdido le llamamos así porque cuando usted investiga digamos la biografía o la hoja pública de este señor descubre que él en el pasado estuvo imputado junto a Félix Bautista o al menos eso nos dicen los medios de comunicación la prensa escrita de nuestro país y aquel famoso no al lugar del cual fue beneficiario Félix Bautista él también estaba en ese asunto él es socio según hemos investigado o fue no sé si no lo es socio de Félix Bautista en negocios en Haití que están estrechamente ligados al sector de la construcción así que podemos concluir que Bolívar Antonio Ventura Rodríguez es una persona no sólo cercana a Félix Bautista sino que es un elemento digamos de la facción leonilista al menos en su rol de empresario este sería el eslabón perdido que conectase a elementos del danilato con respecto a elementos del leonilismo porque tenemos que recordar que Francisco pagán Francisco pagán que ocupó un cargo tan importante uno puede imaginar al vuelo que era una persona de confianza de danilo medina danilo no iba a colocar como director de la oisoe a una persona que tuviese compromisos con leonel ahora él termina pagándole 25 millones de pesos me refiero a Francisco pagán a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez para comprar una cementera 25 millones que el ministerio público dice ahora que recibió en devolución ahí tenemos un caso interesante y por qué lo es porque si en algún momento Jenny Bernice y Wilson Camacho deciden investigar un poco más atrás cualquier elemento que conecte a los leonelistas con los digamos danilistas sería consultado y ahí tenemos uno y no es cosa pequeña ahora bien hay que decir que este empresario no tiene actualmente ningún tema pendiente con la justicia dominicana es bueno precisar eso porque nosotros lo hemos traído a la palestra por el hecho de que es la conexión entre Francisco pagán de un lado y Félix Bautista del otro estando él en el medio en el momento que pagán decide comprarle la cementera y le adelanta 25 millones de pesos que ahora él decide devolver al ministerio público farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos ser solares la solución definitiva en tema de energía eléctrica aprovechando todo lo que tiene para nosotros la naturaleza a través de los rayos ultravioletas del sol con instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel residencial y empresarial llama ahora mismo una solución para toda la vida con 25 años de garantía a través de una única inversión gracias a ser solar expertos en sacar el mejor provecho posible del sol se projure expertos en derecho corporativo para garantizar que tu empresa va a estar protegida joven empresario dominicano llama al teléfono que tienes en pantalla ahora mismo para que no dejes tu empresa sin la asesoría jurídico corporativa que garantiza que vas a estar blindado ante cualquier imprevisto protege tus intereses protégete tú con se procura hay un tema que está caminando en el prm y que no sólo está agitando las cosas caldeando las aguas como se dice por ahí es un tema que pudiese tener repercusión a mediano plazo y comprometer la solidez de ese partido y es algo muy simple es el tema que él decide el partido decide hacer una convención en la cual participen las bases o una asamblea de delegados que elijan a las autoridades que seguirán representando internamente ese partido y de cara al resto de la sociedad y también la junta central electoral ahí hay un temita por lo siguiente si usted hace una asamblea de delegados para designar a los a las próximas autoridades lo lógico es que en esa misma línea se decida que luis abinader será el candidato de ese partido sí o sí pero si usted hace una convención interna de repente al presidente no le interese exponerse ante unas bases que entienden que el partido una vez llegó al poder no ha honrado el compromiso político la promesa que tenía hacia ellas a simple vista el juego está trancado pero yo quiero irme un paso más allá con este tema señores el prm está si usted lo analiza condenado a hacer una convención en la cual voten las bases porque razón primero porque en esa convención en donde van a votar las bases con toda seguridad van a surgir nuevas figuras jóvenes y potables electas de ese partido y con esto se haría honor al nombre partido revolucionario moderno pero qué ocurre dónde está el tranque en verdad más allá de que de repente al presidente le interese o no someter o más bien guiarse del escrutinio de las bases el problema está en los denominados viejos robles el problema está en los elementos que son ya veteranos en ese partido y aquí hago una división viejos robles por un lado entre los que usted puede contar a un ramón alburquerque dije el nombre de él pero no estoy señalando que él esté de acuerdo con una con una asamblea de delegados me parece a mí que ramón alburquerque estaría de acuerdo más bien con una convención amén pero muchos viejos robles no quieren esa convención y también gente veterana de ese partido tampoco la quiere porque si se someten al escrutinio de las bases no sólo sería posible que ellos dejen sus cargos sino que en efecto se le dé paso a figuras nuevas que políticamente adquirirían peso de inmediato porque estarían avaladas por el voto de esas bases serían figuras entonces que comenzarían a ser mella comenzarían a ser sombra en esas figuras veteranas y viejos robles de ese partido sin embargo amén del choque que representa esto para los intereses políticos de esas figuras eso es lo que habría que hacer en el prm una asamblea de delegados no 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 eso no una convención interna en donde voten las bases porque si no se hace así el prm más que cometer o replicar el mismo error del prd con miguel vargas maldonado y sus famosas asambleas en verdad el prm estaría replicando un error que cometió danilo medina en el pld que vendió el tema de la sangre nueva y que en efecto surgieron miembros del comité político muy jóvenes pero el problema con eso es que esos miembros de ese comité político del pld que son jóvenes llegaron al mismo comprometidos políticamente con los viejos robles que le abrieron paso podemos decir o afirmar que esos jóvenes del pld que están ocupando un sitial en el nivel más alto dentro de ese partido llegaron gracias a que esos viejos robles se dieron no porque ellos se impusieron en otras palabras esas figuras nuevas del pld están ahí porque tienen el compromiso de cumplir la agenda de esos viejos robles y esos señores no es sangre nueva no es así como usted oxigena un partido el prm al no permitir que se impongan figuras jóvenes nuevas a través de la elección de la gente de su base está cometiendo un error homólogo al que cometió danilo medina ese pld hoy día no está oxigenado y no lo está porque aunque hay figuras jóvenes nuevas no son figuras que tengan poder en sus manos y no lo tienen porque llegaron a ese sitial de poder con las manos atadas algo similar va a ocurrir en el prm si se hace una asamblea de delegados no tendrá ese partido la oportunidad de oxigenarse de manera pertinente porque esa asamblea de delegados tenga usted por seguro que lo único que va a hacer es picharle el juego a los veteranos y viejos robles de un supuesto partido disque revolucionario moderno